Más de 100 ofertas de empleo se van a ofrecer este próximo miércoles en la Feria de Emprendimiento de Empleo que organiza la Cámara de Comercio, una cita que además registra también récord de asistentes preinscritos. Se ubicarán 70 stands de diferentes empresas e instituciones para que los jóvenes conozcan las ofertas de trabajo que hay disponibles en diferentes sectores. Habrá talleres sobre competencias profesionales para ayudarles a adaptar su perfil a lo que demandan las empresas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además el miércoles y el jueves se va a celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno cuatro años más y lo va a hacer en medio de un clima marcado por las protestas que sacaron ayer domingo a miles de personas a la calle en las capitales de provincia convocados por el Partido Popular y contra la Amnistía. 10.000 personas en León llenaron la plaza de San Marcelo mostrando su rechazo al pacto del PSOE con los partidos independentistas. Banderas y gritos de no a la impunidad y de España no se ven. Y en tan solo dos años de actividad el Centro Balsamana en León ha conseguido reproducir nuevos polluelos de urogallo en nacimiento de nuevas crías gracias a diferentes técnicas que vamos a conocer hoy para facilitar la reproducción de una especie en peligro de extinción. Y la feria de cecina de Chivo de Vega Cervera ya es de interés turístico provincial. La cita alcanzó este fin de semana la edición número 32 donde el reparto de las raciones de esta carne volvió a reunir a miles de comensales. El Ayuntamiento asegura que los próximos objetivos se da a trabajar para convertirse en feria de interés turístico regional y por qué no incluso alcanzar el reconocimiento nacional. Y el entreno deportivo ha sido un gran fin de semana para los equipos leoneses. Ganó la Cultural en Lugo y ya es el líder de su grupo. Y el Ademar también ganó al Porto Sagunto. Es la tercera victoria consecutiva. No fue rival el Sagunto para los de Dani Gordo que dominaron plácidamente el choque con gran actuación de Casqueiro y de Adelino. Ambos con cinco goles. Dos puntos que permiten al cuadro marista subir al cuarto puesto de la tabla antes de medirse a segundo y primero de forma consecutiva al Vidasoa y al Barça. Y en cuanto al tiempo, la semana ha arrancado con temperaturas por encima de los 17-18 grados como ya tuvimos este pasado fin de semana. Los cielos sí que van a estar mañana martes salgo nubosos dejando alguna precipitación débil preferentemente en zonas de montaña y los vientos soplarán del suroeste. Es lunes, es 13 de noviembre. Récord de asistentes preinscritos para la sexta feria de empleo y emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio de León. Durante el próximo miércoles habrá 50 puestos de diferentes instituciones y empresas relacionadas con la hostelería o la siderurgia entre otras para dar a conocer las más de 100 ofertas de trabajo que se ofrecen. Este año no tiene cabida únicamente los jóvenes sino que también está orientada para cualquier persona en situación de búsqueda de empleo. También habrá talleres sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y otras competencias que demandan las empresas en los perfiles profesionales. El objetivo de esta jornada es reducir el desempleo y aumentar la formación de los jóvenes ante el déficit de solicitantes que cubren las demandas de las empresas. Es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el mundo de la empresa y es que nos cuesta trabajo encontrar jóvenes, bueno jóvenes y no jóvenes. Yo que pertenezco al mundo de la construcción nos cuesta mucho trabajo el incorporar a jóvenes dentro del sector y a mujeres dentro del sector. Lo mismo está pasando con la hostelería y un poquito también está pasando con el mundo de la industria y el comercio. Esta sexta edición de la Feria de Emprendimiento tiene entre sus objetivos ser un revulsivo para el empleo. Me acompaña en este plato Julio Saurina, responsable de comunicación de la Cámara de Comercio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien hallado y buenas tardes, Mónica. Bueno, siempre se dice que esta provincia necesita retener el talento y es uno de los principales objetivos que tiene esta feria. Sí, sí lo es. El objetivo de la feria que nació como una parte de la estrategia de empleo juvenil promovido por Europa y los distintos ministerios es poner en contacto a las empresas con los trabajadores que están buscando empleo, con los profesionales que están en demanda de empleo. Y el objetivo fundamental, ya alcanzamos la sexta edición, es ese. Y también, por otra parte, promover el emprendimiento porque es una parte fundamental de la estrategia de empleo juvenil y, como tercera opción o como tercer objetivo, pues capacitar para los puestos de trabajo que se están demandando. Ahora mismo decís, estáis desbordados de la demanda, tanto de empresas como de personas que buscan empleo que van a participar en la feria. ¿Dónde está ese equilibrio entre la formación que buscan las empresas, que muchas veces no la encuentran, y los futuros trabajadores? Hace unas horas el presidente de la Cámara y el gerente de Becil presentaban la edición de la feria, la sexta edición, y hacían referencia a algo importante que está en todos los informes que manejamos. Y es la necesidad de capacitar a la demanda de la empresa. Ya trabajamos desde hace más de tres años en la Cámara con proyectos y con programas que son qué necesitas, lo formamos y lo ponemos a disposición. Es verdad que ahora mismo hay tres sectores que siguen estando bastante complejos en la búsqueda de profesionales, que son por este orden la construcción, la hostelería y algunas ramas especializadas del comercio. Y ahí estamos trabajando, intentando que las empresas sigan demandando qué necesidades tienen y nosotros intentar formar, capacitar y poner en el mercado. ¿Puede ser que se esté yendo el perfil hacia una formación superior y esté quedando quizás la formación profesional sobre la que también se le da impulso y se trabaja más para cubrir esos puestos en hostelería o en construcción? Es verdad que la excelente formación profesional y muy especialmente en esta provincia ha dado grandes resultados. Hay ciclos de formación que tienen paro cero, con lo cual quiero decir que algo está funcionando y se está haciendo francamente muy bien. Recientemente hemos hecho una ronda dentro de la formación profesional. Tutores y profesores nos comentan que el desempleo en los grados cuando terminan es muy pequeño, porque sí que vamos en esa misma línea de trabajo. Formar realmente lo que es demandado por las empresas para el empleo. Son 100 puestos de trabajo. No sé cómo esperáis que funcione la feria, porque es verdad que en ediciones anteriores no acaban de cumplirse del todo esos puestos. Es verdad que son 100 ofertas vivas ahora mismo, pero que se van renovando continuamente. Yo siempre digo que es muy importante que cualquier persona que quiera acompañándose a la feria o ver las ofertas, entren en feriaempleoleon.com, porque ahí se va renovando continuamente. Estamos aproximadamente hablando de un 60-40. De esas tienen ofertas que 60 se pudieran cubrir con una cierta facilidad y en un corto espacio de tiempo. Pero es verdad que la feria continúa online durante un tiempo del año y ahí se siguen renovando ofertas intentando poner en común qué necesito y quién demanda lo que necesito. Dentro de esa feria hay un sector pionero de máxima actualidad ahora, como es esa inteligencia artificial, que puede ser un nicho. Además, también hay un polo tecnológico de ciberseguridad importante en León. Todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, nuevas tecnologías conocidas tradicionalmente, y ahora la inteligencia artificial, que va a haber una conferencia, una ponencia, un taller, que se que inaugura la parte de talleres, que son francamente interesantes, pues vamos a un poco a poner encima de la mesa lo que ya es una realidad de presente, la inteligencia artificial. Bueno, pues el miércoles entonces, en horario... De 9 a 3. De 9 a 3. Imagino que calculáis que, al menos institutos, que haya miles de chavales que se acerquen allí. Esperemos que sí. Procuramos estar ya todo el equipo de cámara disponible para atenderles y esperamos que sea un éxito, sobre todo, de información, participación y de conocimiento. Pues Julio Saurina, responsable de Comunicación de la Cámara de Comercio, un placer tenerte en este plató. Gracias. Gracias siempre. Bueno, y el miércoles y el jueves se va a celebrar el debate de investidura que va a permitir a Pedro Sánchez seguir siendo presidente del gobierno cuatro años más. Lo hace en medio de un clima después de las protestas de ayer domingo de miles de personas. Hoy, Esther Muñoz, presidenta del Partido Popular de León, ha recriminado que los pactos del Partido Socialista para formar gobierno no se traten asuntos que afecten a regiones como Castilla y León y que deberían hablarse de cara a ese debate. Denuncia una vez más los recortes de los presupuestos generales de los últimos años que ha sufrido la provincia. Todos estos pactos que han firmado no aparece absolutamente nada del resto de España. Lo que aparece es la ambición de Pedro Sánchez por ser presidente y las ambiciones independentistas. Pero hoy no se hablaba ni del corredor atlántico, ni de la vía de La Plata, no se hablaba del manzanal, no se hablaba de nada de lo que tiene que importar al resto de españoles. Ni de despoblación, ni de natalidad, ni de agricultura, ni del pacto del agua. No se hablaba absolutamente de nada. Todo aquello que llevamos escuchando que nos han prometido cinco años, de todo lo que nos han prometido han cumplido cero. Yo creo que es muy importante recordar al Partido Socialista que la provincia de León ha sufrido los mayores recortes en cuanto a presupuestos generales del Estado de los últimos cinco años. 10 millones se mostraron ayer su rechazo a la amnistía, al pacto del PSOE con los partidos independentistas, una convocatoria del Partido Popular que abarrotó la plaza de San Marcelo, donde se escucharon lemas de no a la impunidad y Pedro Sánchez a prisión. Los populares acusan al presidente del gobierno de pactar con delincuentes para seguir en la Moncloa y de comprar una investidura con un delincuente fugado en Bruselas. Una concentración donde el PP reunió a numerosos cargos del partido, alcaldes e, entre otros, también al consejero de Medio Ambiente. La convocatoria, que se repitió en todas las capitales de provincia, reunió, según fuentes del PP, a más de dos millones de personas. Con el grito de España no se vende. Que desde León no queremos pactos con delincuentes, que lo que queremos es democracia, queremos Estado de Derecho y, sobre todo, queremos igualdad. No queremos comunidades ricas y comunidades pobres. No queremos ser los de siempre, los que estemos cebando a los de siempre. Y, por tanto, desde León queremos igualdad y queremos un país en el que todos seamos iguales. No quiero volver a otra dictadura. Quiero libertad. Paremos ya la amnistía. Somos unos traidores, unos sinvergüezas y unos indeseables. Queremos mejorar a España, no estropearla como lo están haciendo los del PSOE. Por España, porque no gobierne este partido que nos está hundiendo. Nos está llevando a la pura ruina. ¡Viva España! Y a esa concentración del PP se sumaban también simpatizantes y cargos políticos de Vox. El partido de Abascal dio la orden a sus manifestantes de terminar la protesta contra la amnistía frente a la sede del PSOE en León, como han hecho en varias jornadas en días pasados. En torno a unas mil personas se concentraron tras un cordón policial en la calle 19 de octubre de la capital leonesa. Lo hicieron con pancartas contra los responsables políticos del PSOE, también en León. Gritaron lemas contra Pedro Sánchez. El dirigente de Vox y presidente de las Cortes en Castilla y León, Carlos Poyán, asegura que es el momento de la unidad nacional y no de los partidos. Y defiende que las protestas se hagan de manera pacífica. España, unidad, unidad, unidad. El momento es complicado para el país. Los principios constitucionales, la unidad nacional y el Estado de Derecho están en peligro y creo que cualquier muestra de los ciudadanos pacífica y que se convoque siempre contará con nuestra presencia. Y desde la serenidad, pero pidiendo responsabilidad al PP por los ataques a las sedes del PSOE, el socialista Luis Dudanca asegura que respeta el derecho a manifestarse, pero defiende que habrá un gobierno socialista que seguirá poniendo en marcha medidas y derechos sociales frente a los que han quedado aislados y el riesgo de que gobernara España, la derecha y la extrema derecha juntas. Todo el respeto a las manifestaciones y al libre ejercicio de los derechos fundamentales. Una petición expresa al PP de la condena a los ataques que estamos sufriendo los socialistas en nuestras sedes, en nuestras casas, en las redes sociales, a los insultos, a las amenazas, a los intentos de coacción, a los intentos de compra de votos, de corrupción por parte del PP que paren esta espiral. Este país es mucho mejor de lo que ellos están mostrando en las calles con esa violencia. La cecina de Chivo, el emblema gastronómico de Vega Cervera, tiene ya el reconocimiento de interés turístico provincial para su feria. La cita celebró este fin de semana su edición número 32, donde el reparto de las raciones de esta carne volvieron a reunir a miles de comensales. Dos días donde el público se rinde a numerosos productos derivados del chivo, desde las sopas de chivo, la longaniza y la propia cecina. El ayuntamiento asegura que los próximos objetivos serán trabajar para convertirse en feria de interés turístico regional, incluso alcanzar el reconocimiento nacional. Era un reconocimiento que el evento ya lo merece desde hace bastantes años, pero bueno, no se ha podido dar y hoy es un día del que estoy bastante orgulloso. Esto es un trabajo que se ha venido desarrollando durante 32 años, no solo por mí, sino por toda la gente que me ha precedido, que ha hecho que podamos estar hoy aquí. Más cosas, 25 ejemplares de Urogallo Ibérico. Tiene el centro de día del Urogallo de Valsemana, en León. Mediante el estudio de otros 30 ejemplares de Centro Europa, que no se cruzan con los ibéricos, se han desarrollado diferentes técnicas que están facilitando la reproducción de la especie. En tan solo dos años de actividad que lleva este centro, han conseguido resultados muy prometedores para perpetuar el ave ibérica. Book Design León te avanza la noticia del día. 55 ejemplares de Urogallo tiene actualmente este centro ubicado en León. Tenemos ejemplares que proceden de la zona de Alto Sil, de la Ciana, y también ejemplares de Pirineos. Por otro lado, tenemos ejemplares procedentes de Centro Europa, que son ejemplares que se utilizan exclusivamente para aprender las técnicas de cría. Para conseguir que la especie se reproduzca, utilizan dos métodos, mediante reproducción natural y asistida. Hemos empezado a poner a punto el protocolo de inseminación artificial y hemos obtenido cinco pueritos que eclosionaron a partir de esta técnica. En sus dos años de actividad han conseguido muy buenos resultados que se asemejan a las cifras de otros centros referentes en Europa. Normalmente los porcentajes de referencia que se tienen en los centros de cría urogallo suele ser el 50% de los ejemplares que nacen son los que sobreviven a los tres meses. Este año hemos sacado 40 ejemplares, el primer año sacamos 10 ejemplares y tenemos unos porcentajes de supervivencia muy parecidos a centros muy prestigiosos de Centro Europa, como por ejemplo en Polonia, que llevan 20 años criando. Una de las claves de su éxito es el uso de técnicas de habituación que permiten que estas aves se acostumbren a los seres humanos y a la cautividad, lo que hace que bajen sus niveles de estrés y facilite ese proceso de reproducción. León es el quinto pueblo biotecnológico en España, un grado que tiene cada vez mayor demanda y reconocimiento. El desarrollo de las vacunas contra el COVID ha sido uno de sus logros recientes y precisamente el futuro de la biotecnología en nuestro país se reunió este fin de semana en León, en el octavo BioNord, un encuentro de jóvenes biotecnólogos que trabajan en una de las áreas con mayor crecimiento de la última década. 200 jóvenes, algunos todavía estudiantes en campos como el de León o Salamanca, que reclaman mayor apoyo a la investigación, la inversión en proyectos de laboratorio que determinan, sin duda, la carrera por encontrar soluciones a desafíos como la lucha contra el cáncer porque su talento se aplica a terrenos como la medicina o incluso la agricultura. Las vacunas frente al COVID, ahora mismo están, por ejemplo, las vacunas frente al VIH, esas, por ejemplo, algunas han salido desde España, pero las primeras que han salido han sido de otros países que invierten mucho más en ciencia. Entonces, eso, por ejemplo, te hace estar posicionado en primera posición y no, al final, un poco más retrasado. Lo que necesitamos es personal y más financiación. Y en unos días se producirá el encendido de las luces en muchas ciudades de España y el Ayuntamiento de Almanza quiere ser Ciudad Europea de la Navidad en la categoría de municipios con menos de 20.000 habitantes para el 2024, una candidatura que lleva ya unos años apostando por la iluminación y la decoración temática de sus calles, hasta el punto de ganarse el apelativo del vivo rural leonés. En Almanza persiguen ahora este reconocimiento continental que consolide aún más su apuesta por el turismo en estas fechas navideñas. Y hemos conseguido, de verdad, apuntar en la agenda de los leoneses y de las provincias limítrofes cada año un lugar y un día en el que se acercan hasta Almanza a ver nuestras luces. Queremos que este año sea un lugar muy concurrido de turismo para la Navidad y que el próximo año seamos la ciudad navideña durante todo el año 2024. Y la feria más antigua de la provincia que data de 1.485, la de San Martín en Mansella de las Mulas, se ha vuelto a acoger a miles de visitantes. El escaparate de maquinaria agrícola y los avances tecnológicos del sector primario son el principal atractivo, además de la carpa de productos gastronómicos. Mansella celebró, entre otros, una degustación de bacalao. Este 13 de noviembre nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Ha sido un fin de semana trágico en las carreteras leonesas con dos personas fallecidas en dos accidentes. En la tarde del domingo, una mujer de 45 años de nacionalidad portuguesa fallecía en las 6 a la altura de Brazuelo al colisionar frontalmente su turismo con una furgoneta y tres personas más resultaban heridas. En la noche del sábado, un hombre de 60 años perdía la vida a la Nacional 625 en Mansilla del Esla tras volcar su coche en una salida de vía y quedar atrapado en el turismo. León suma en lo que va de este año 24 víctimas mortales de accidentes de tráfico. Atención Primaria está enviando cartas a 2.500 pacientes leoneses para reasignar los centros de salud que les corresponden por lugar de residencia. Desde 2004 no se actualizan estos cupos de pacientes. El Centro de Salud de La Palomera es el que sufre una mayor sobrecarga donde cada médico asume de media 1.453 cartillas. En el Alfoz es el Ambulatorio de Trabajo del Camino con mayor número de pacientes. El TEDxLeón ha celebrado su décima edición reuniendo a 10 pensadores y emprendedores que compartieron con los asistentes lo que les apasiona, una iniciativa de carácter mundial que nació en California y Oxford, pero que se ha replicado en decenas de localidades con la filosofía de mostrar ideas que vale la pena difundir, generar discusiones profundas y conectar a la audiencia con los participantes. Nombres como María José Alonso, Miguel de Lucas o Juan Francisco Martín formaron el cartel de este año. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en Avenida Asturias, Paseo de la Condesa, Avenida Portugal, Campos Góticos y Corredera. Vio León, te avanza los deportes. Tercer triunfo consecutivo de la de Mar en un partido de clara superioridad ante el colista, el Porto Sagunto. Ya al descanso, los de Dani Gordo contaban con una renta de 10 goles, los contraataques finalizados por Casqueiro y la mejor actuación de Adelino desde que llegó a León fueron algunas de las notas positivas. Tercera victoria consecutiva de la de Mar ante el colista. Prácticamente en el descanso, la escuadra de Dani Gordo dejó visto para sentencia el encuentro frente a Puerto Sagunto. El acierto en ataque y la contundencia defensiva elevaron la renta a los 10 goles a favor de los de casa después del primer acto. La contundencia atrás permitió una exhibición al contraataque con los tantos desde el extremo de Carlos Álvarez y de Adrián Casqueiro, máximo anotador del partido, con 5 goles. Mismo registro para Adelino en su mejor partido desde que llegó a León para reforzar la primera línea en el lateral derecho. En la segunda parte, el cuadro de Dani Gordo pudo dosificar esfuerzos para administrar la renta hasta el 35-23 final. Con este triunfo, el Ademar asciende a la cuarta plaza de la clasificación en la Liga a Sobal, antes de medirse a los dos primeros de la tabla, Vidasoa en Irún el próximo viernes y Barcelona en el Palacio el próximo domingo 26. Y fiesta en Lugo para la afición culturalista, triunfo 0-3 y comunión entre los jugadores y los seguidores desplazados al estadio Anso Carro para ver cómo el equipo se colocaba líder del grupo de primera de la Real Federación antes de recibir al Barça B de Perkan el domingo. El filial Blaugrana es segundo con un punto menos que los de Raúl Llona que llevan 19 puntos sumados de los últimos 21 juegos con solo dos derrotas en 12 jornadas. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La previsión del tiempo nos anuncia para la jornada de mañana martes y los nuevos azucubiertos que dejarán precipitaciones preferentemente en zonas de montaña. No se descartan tampoco más lluvias débiles y dispersas en el resto de la provincia, las temperaturas mínimas sin cambios en torno a los 7 grados, las más frescas y las máximas se mantendrán en torno a los 18. Los vientos soplarán del suroeste. Y el móvil suele entregarse a los niños con 11 años cuando comienzan secundaria, pero hay muchos padres que están en contra y se están movilizando para esquivar esa presión social. Miles de padres se mueven en Telegram para ello, también en Castilla y León, una ola de padres antimóvil antes de los 16 años. El movimiento de padres antimóvil surge en un grupo de WhatsApp en Barcelona. Ahora se ha extendido a Telegram y ya hay en 14 comunidades. Quieren retrasar hasta los 16 años el acceso al teléfono móvil. No es no darles el móvil, es retrasarlo y luego, aparte, cuando sea necesario, se les puede dar un móvil que no tenga cámara o que no tenga conexión a internet. Ocho de cada diez niños de entre 12 y 14 años tienen un teléfono propio. Los 11 es la edad estándar para estrenarlo por el cambio a secundaria, pero algunos lo tienen antes. Cuando hizo la primera comunión nos pidió un móvil y cometimos un error. Son muy pocos los padres que con 12 años aún sus hijos no tienen móvil. Estos grupos en redes sociales nacen para rebajar la presión social. José es uno de los pocos padres que no ha cedido. Era la única y era, por supuesto, una queja constante, pero bueno, lo ha aceptado con relativa calma. Había una promesa, por supuesto, llegará, lo vas a tener, cuando cumplas 13. Por eso piden un respaldo legal. Nos da ese soporte y ese descargo también ante nuestros hijos de decir, no, mira, hijo, es que no se puede, no se puede tener teléfono, igual que no se puede conducir hasta que no tienes 18. Ya hay más de 9.000 personas en estos grupos de Telegram para conseguir que el niño sin móvil no sea el raro de la clase. Pues con ese debate abierto en las familias sobre cuándo comenzar con el primer teléfono. Nos vamos, ya saben, continúa la información. Que pasen feliz tarde. Adiós. Adiós.